El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, está en la capital de Estados Unidos donde su equipo busca negociar con el FMI los términos de un préstamo de hasta 30 mil millones de dólares para afrontar la situación económica de ese país. Negociaciones ordenadas por el presidente Mauricio Macri y que este jueves se adelantan con la directora del FMI, Christine Lagarde. Argentina es un valioso miembro del FMI, agradezco la declaración del presidente Macri hoy y espero con interés nuestra asociación continua con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y se llevarán a cabo en breve. El ministro de Hacienda se reunió con Alejandro Wagner del Departamento del Hemisferio Occidental como parte de la serie de reuniones pautadas entre la comitiva argentina y los miembros del FMI con la intención de determinar qué tipo de crédito y bajo qué condiciones podrían llegar a un acuerdo. Negociaciones que el gobierno argentino cree podrían tardar hasta un mes y medio. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible, el fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado, las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces refuerza la solvencia de la Argentina y sobre todo manteniendo el programa que tenemos. El gobierno argentino busca una línea de crédito flexible ya que la aprobación de esta, según los expertos, sería una señal al mercado que la situación actual del país no es el resultado de problemas profundos en la economía argentina, sino un resultado del impacto de los mercados internacionales que temporalmente afectan de manera negativa al país. Sin embargo, para un grupo de diputados argentinos, la decisión de acudir al FMI no es la mejor. El gobierno recurre a la peor solución porque siempre que los argentinos hemos recurrido al FMI ha venido precedido o posteriormente de muchas malas noticias para los argentinos. Celia Mendoza, Voz de América.